Conmigo Saúl Méndez Rodríguez, él es candidato presidencial por el partido Frente Amplio por la Democracia y una crisis social, un país que parece que se nos está yendo, o se nos está destrozando a pedazos. Saúl, sin que nadie hable exactamente de los temas a profundidad, sino que parece que el diálogo es muy por encima de todo para hacer que cambien las cosas sin cambiar nada. Bienvenido como siempre. Gracias Fernando. Un saludo a todos los televidentes, a los cibernautas y oyentes. Sin duda, pues primero felicitar, aprovechar el espacio para felicitar a todo el pueblo panameño por las fiestas de Navidad pasada y esperando que tengan un feliz año nuevo junto a su familia. Como tú lo indicas, estamos frente a una crisis diagnosticada ya hace algún tiempo por los sectores sociales, en este caso Frenadeso, quien sin duda ha podido plantear que el quiebre es de carácter moral, ético. Este quiebre que está viviendo la sociedad panameña es parte de políticas públicas implementadas en los últimos 29 años en el que precisamente promover los desvalores, promover la corrupción, promover los actos sin castigo es lo que es la tónica permanente del día a día, autoridades que no tienen moral, individuos que llegan a asaltar los recursos del Estado, sean diputados, sean alcaldes, representantes o incluso personas que están sentadas en el solio presidencial. Ocurre igual con el caso de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En fin, y el caso de los diputados es todavía más patético. Y en ese sentido, entonces, la sociedad vive en esos rumbos. El problema de la educación pública en los niveles en que se encuentra, al igual que la salud, al igual que el agua potable, la vivienda, el trabajo digno, va configurando una sociedad prácticamente a los niveles que estamos viendo y es allí donde nosotros siempre hemos apostado de forma permanente a que el pueblo debe poner orden en función del actual orden de desorden de las cosas. Y no cabe duda de que el debate de los problemas que tenemos, los conceptos de estos problemas están generados. Nadie nace con esta situación que estamos viviendo. El tema es que los partidos tradicionales que gobernaron el país en estos últimos 29 años han podido planificar hacer sufrir al máximo posible a la población frente a su desarrollo humano, frente a su cotidianidad, en función de poder desarrollarse las personas. Y estamos cosechando parte de todo este problema que tenemos y eso lo vamos a ver reflejado en todos los aspectos de la vida nacional. Hemos regresado, por ejemplo, al momento en que los muertos firman libros de candidatos independientes. Y que supuestamente era la reserva moral de la patria, por lo menos se vendían como tales. Pero además por cientos, no estamos hablando que firmaron dos o tres, estamos hablando ya de varios cientos de muertos que firman libros de todos los candidatos a esta libre postulación, menores de edad, etc. Es decir, eso te está mostrando claramente que esa supuesta reserva moral de estos supuestos independientes, obviamente no son alternativas, como no lo son el tema de los representantes de los partidos políticos tradicionales. Esta situación es clara en función de que los partidos políticos tradicionales tienen candidatos ahí, el establishment tienen candidatos ahí, empiezan a promover incluso los candidatos de su preferencia, la manipulación salvaje que hay a través de las corporaciones de medios de comunicación, salvan honradas excepciones. No cabe duda de que va configurando esta situación. Uno de los candidatos predilectos del establishment está quedando fuera y ha empezado una campaña publicitaria para tratar de que alcance las firmas. No sé cuántos muertos más tendrán que seguir firmando, pero ese es parte del problema que estamos teniendo. Pero hay, yo creo que a diferencia del resto de los partidos políticos, ustedes son los únicos que realmente plantean la refundación del país. Tal vez por un método que aparte de la sociedad le da miedo por lo que pasó en Venezuela. Mucha gente cada vez que dice el FAT mira hacia Venezuela inmediatamente o a Cuba. Sir, hay ejemplos claros de una izquierda democrática como el PT en Brasil, que tuvo un discurso de inclusión a las clases bajas y que siguen afectando a las clases altas. Fíjate, es parte de la estigmatización como nosotros lo vemos, en función de que el diagnóstico que vivimos en Panamá es la corrupción, no nace ni en Venezuela ni nace en Cuba. Nace aquí en Panamá en función de la corrupción de la que estamos hablando, de los que están robando aquí en Panamá. Yo no solamente lo veo... Te quieren hacer ver Venezuela, pero ¿qué pasó con la corrupción de Panamá? Es decir, yo no quiero, porque tal vez el diagnóstico de la Venezuela de 1989 era muy parecido al actual, Panamá. Es decir, con una sociedad, una clase política totalmente suelta de madre y una riqueza acumulada en muy pocas manos. Es el sistema capitalista, el mismo que opera en Venezuela, que opera en Panamá, que opera en el resto de América Latina, en la mayoría de los países del mundo. Es decir, que cuando estamos debatiendo los problemas de los nacionales, el problema nacional panameño, por ejemplo, tú no me puedes decir que vamos a discutir el tema de los corruptos de Panamá, pero yo tengo que trasladarme a Venezuela, a Cuba, a Cualidad. No, vamos a discutir los problemas de Panamá. Vamos a ver los corruptos en Panamá que nosotros estamos planteando que tienen que ir a la cárcel, que hay que recuperar casas, carros, yates, tierra, plata en banco dentro y fuera del país. De eso me estoy refiriendo. Quiero que veas la tabla de los... Abriendo un paréntesis, la tabla de los... Oye, así amanecen los independientes. Pues, con Ana Matilde Gómez, con 108.251, Marco Amelio con 92.000 y con Dimitri Flores con 91.434. Parece que esos tres van a ser los que lleguen a esas ansiadas, pues, tres posiciones para independientes. Sí, pero casi todos allí, casi todos para no ser absolutos, tienen muertos firmados y menores también. Es decir, que este es parte del problema como lo estamos viendo, ¿no? Y no cabe duda, este problema de independientes, este problema de tratar de dar salida sin que haya salida, son parte de la situación en la que, como tú indicas en tu pregunta, nosotros estamos proponiendo cambiar. La constituyente originaria, autoconvocada, que asuma los poderes del Estado, es una necesidad irrefutable en este país. En el 2007, Frenadezo, en su Congreso Constitutivo, lo planteó. Construir Poder Popular, constituyente originaria. ¿Por qué? Porque precisamente la forma en que los partidos tradicionales han gobernado este país, no cabe duda que nos han llevado al oscuro hueco en el que estamos metidos. Pero además de ello, en ese momento, en el 2007, 11 años después, este planteamiento tiene plena aviencia. Y recuerdo los titulares... Ha ido a peor los... Recuerdo los titulares que el planteamiento de Frenadezo era golpe de Estado. No puede haber golpe de Estado cuando tú estás llamando al pueblo a tomar acción frente a todos estos desmanes de los corruptos. ¿Por qué hay que refundar el Estado? Porque primero necesitamos claramente una nueva institucionalidad. Institucionalidad que no permita que los fueros, por ejemplo, encubran delincuentes comunes. Delincuentes disfrazados de políticos, delincuentes de cuello blanco, es decir, empresarios que le roban al pueblo también. Entonces, por eso es importante. Es importante que una nueva constitución, el poder del pueblo sea real, que se pueda organizar, que pueda debatir, discutir, controlar, elegir y revocarle el mandato a quien elige. A todos los niveles, a presidente, a diputado, alcalde y representante. El pueblo debe tener participación. Esa democracia participativa, no es la democracia nominal en la que estamos viviendo. Esos son elementos fundamentales en la nueva constitución. La nueva constitución y la nueva institucionalidad deben permitirnos que ni el ejecutivo ni el legislativo puedan designar los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y jueces. Debe haber un nuevo mecanismo, que puede ser por elección, como ocurre en algunos lados, o puede ser por oposición. Es decir, tú y yo nos presentamos el concurso de oposición. Un concurso de oposición. El que más punto saca, ese es el que gana su vacante de forma permanente. No está en el vaivén de los partidos políticos. Lo que saca del mismo sistema. Es posible también, pero el sistema está podrido y al sistema hay que claramente cambiarle las reglas para que los mejores talentos sean los que puedan acceder. Pero a pesar de lo que se dice, que este es un sistema endeble, que uno le da una patada a la puerta y se viene de la casa encima, pareciera estar cimentado. Es decir, no solamente, porque nosotros solamente vemos la enfermedad en las sábanas. Es decir, no son los políticos, son esa gente que se vende por un jamón, se vende por un gran saco de cemento. Es el sistema. Que pasan permanentemente en la asamblea pidiendo y pidiendo y pidiendo. El sistema completo está podrido. Es el sistema. No solamente las clases altas, sino la base de la sociedad también está en una clase. Bueno, tanto así que miran a más el nivel de reelección que tienen los representantes del corregimiento que hasta el día de hoy muchos de ellos yo no sé ni qué hacen. Igual que los diputados. Es el sistema. Recuerda que el sistema tiene en sí muchas vertientes. El tema ideológico es uno de ellos. La corrupción es otro de ellos. El tema claramente de cómo operan los partidos. Ejemplo, este problema de repartir dinero para comprar votos y firma, eso están haciendo los independientes también. No creo que eso no está pasando ahí. No, que lo dicen. Me explico. Nosotros hemos inscrito dos veces un partido con más de 80 mil personas y no puede haber una que diga que se le dio un real. Eso te dice que no todo está perdido. Pero te cuesta conversar a las personas. ¿Por qué? Porque lo primero que la gente te dice, bueno, ¿y cuánto tú me vas a dar? ¿Y qué hay para mí? ¿Por qué? Porque así es como estos individuos... El modo operandi de acá. Claro. Entonces han educado al pueblo en esa dirección. Este es el momento en que yo debo recibir algo, aunque el futuro esté perdido. Entonces yo creo que esos elementos también deben cambiar. Por eso es importante este concepto de constituyente originaria. Mira el agro. El agro está pasando por el peor de sus momentos. ¿Gracias a quién? Gracias a los partidos tradicionales que se forman en alianza cada quinquenio para gobernarnos los tratados de libre comercio. Nosotros hemos planteado revisar todos los tratados de libre comercio porque generalmente cuando están negociando, lo están negociando quienes se van a beneficiar, los sectores de poder económico y los sectores de poder político. O un abogado que está representando un buffet que a su vez representa clientes que van a beneficiar. Así que son los intereses que ellos preservan en cada uno de estas situaciones. Pero cuando tú buscas el tema del sector agropecuario, tú ves a los representantes de los partidos políticos tradicionales y decís, no, está quebrado. No, ustedes los quebraron. Ustedes representantes de todos los partidos políticos firmaron los tratados de libre comercio, permiten la importación, descuidan claramente la producción nacional, obligan a la gente a eso que llaman libre oferta y demanda y el resultado de ellos es la quiebra del agro. Pero además debo decir, y tú lo recordarás, porque esta es parte de la autocrítica necesaria que tiene que haber, que algunos de estos dirigentes de los sectores agropecuarios estaban en el cuarto de al lado, adjunto, ahí estaban siendo consultados. Y ahí ellos le dieron el gobo a firmar el Tratado de Libre Comercio. Yo recuerdo cuando nosotros nos opusimos al Tratado de Libre Comercio, solo un productor de tierras altas de Chiriquí cerró con nosotros alianza para la lucha. Y ese productor... Bueno, Onagro en general se produjo. Onagro, fue el único. Fue el único quien en realidad, y a pesar, y recuerdo ver a este productor, ver su frustración, porque él hablaba con gente igual que él, productores, y a nadie le interesaba este tema. Afortunadamente, y desafortunadamente a la vez, hoy el tema está en boga, pero está en boga porque quebraron, es profesamente, premeditadamente. Si lo eleváramos a categoría de delito, ese es un acto premeditado, con alevosía, porque esto se sabía. Igual que el tema del seguro. El seguro tiene un problema actuarial por una sencilla razón. Primero, por la reforma hecha por Martín Torrijos, el PRD, y sus aliados, en el 2005. Tú y yo estamos trabajando hoy. El régimen es de solidaridad entre generaciones. Lo que cotizamos, estamos pagando la pensión de los que están jubilados. Los que deben pagar nuestras pensiones, cuentas individuales. Y cuentas individuales que ya está calculado que sus pensiones son menos de la mitad de lo que hoy están luchando nuestros pensionados y jubilados en la calle. Es decir, aquí se hacen todas estas leyes, Fernando, pensando en cómo destruir al pueblo panameño. No pensando en los intereses del pueblo panameño. En los impuestos. Yo no me voy a cansar de denunciar esto. Minera Panamá. Minera Panamá paga impuestos 20 millones este año y lo exonera el año que sigue. Al final no pagó ningún real de impuestos. Es decir, los empresarios no pagan impuestos. Pagan impuestos en este país. Los asalariados, la llamada clase media, para abajo, paga el impuesto que todos hacen funcionar el Estado. Entonces, estos elementos indican que no puede seguir siendo lo que está ocurriendo en Panamá al pueblo panameño. El FAT es un partido que promueve la lucha de clases. ¿Qué es lo que todo el mundo dice? Tiene el ingrediente marxista. El FAT es un partido, como su nombre lo dice, un frente amplio. Nuestra debilidad ideológica, nuestro poco avance y desarrollo político, ideológico, cultural, como pueblo, no permite en el momento actual ni siquiera hablar de un partido obrero, sino un partido amplio que recoge distintos pensamientos, distintas formas de desarrollar, con un concepto, eso sí, claro, un partido antineoliberal, un partido que está propugnando por adecentar el país, por fundarlo nuevamente, por cambiar el orden de las cosas actuales, pero estamos hablando de cambiar simplemente el modelo, aunque el sistema prevalece, porque de hecho, en las condiciones actuales en las que nosotros nos encontramos, ni siquiera somos capaces de entendernos, el pueblo, todos en términos general, hacia dónde queremos ir. Panamá desde 1903 no tiene un plan nacional de desarrollo, por eso es que cada quinquenio, el que llega a la presidencia, simplemente hace lo que le da. Son ocurrencias que tú empiezas a hacer lo que te da. Claro, pero fundamentalmente para garantizar recursos, dinero, saqueo de la plata del pueblo para el grupo que logró llegar a la presidencia. Pero, por ejemplo, tú eres colonese. Sí. Yo creo que ningún sitio en Panamá creo que es la radiografía del país como Colón. Y Colón no va en esa dirección que tú dices, de gente consciente que sabe que tiene un problema y vamos a ver cómo lo solucionamos, sino que pareciera que va a preservar y ha ido preservando exactamente las condiciones para estar como está. Las condiciones marginales en las que se encuentra Colón es un proceso largo, muy largo, de más de 50 años. Y en 50 años, que han pasado varias generaciones, te indica que se va creando una especie de submundo allí. Pero Colón no es solo el centro de la ciudad de Colón. Porque generalmente medimos a Colón por lo que pasa en el centro de la ciudad de Colón. En Colón, la mayoría de los coloneses es gente honesta, gente trabajadora y humilde. Estamos claros. Gente que quizás no es noticia, porque la noticia de Colón es si mataron a tal fulano con ACA, le dispararon, etcétera, los otros muertos que tienen repercusión producto de este tema. Es el problema del narcotráfico, es el problema de quién controla las rutas, es el problema. Pero, ¿cuál es la realidad? Para hablar de Colón y hablar del resto de nuestra sociedad, 242 mil jóvenes no trabajan ni estudian. ¿A qué se dedican? 192 mil nunca pisaron un aula de clase. Este año, abandonaron las escuelas, primaria y secundaria. Primaria y secundaria, 15 mil jóvenes. Ese es el futuro que nosotros estamos forjando. Estamos hablando de casi, en una suma de estos tres rubros, estamos acercándonos a casi medio millón de jóvenes. La población panameña, 52% de jóvenes. ¿Cuáles son las oportunidades que se han creado para ese casi medio millón de jóvenes? Entonces, al final, el tema del narcotráfico, tráfico de armas, tráfico humano, eso tiene un caldo de cultivo. Claro. ¿De quiénes son los jóvenes allí? La mayoría que están en la cárcel son jóvenes. Entonces, estos son los problemas de fondo que tenemos. ¿Cómo se acentúa? En la ciudad de Colón, bueno, la ciudad de Colón es pequeña, 16 calles, ¿verdad? Entonces, este submundo creado de bandas delincuenciales, etcétera, va ganando terreno porque ahí hay casi nulas oportunidades. Y ya te estoy hablando de números que son realmente escandalosos en una sociedad de 4 millones de habitantes. En el Dubái de las Américas. Por favor. Y ya han hablado hasta de desarrollo. Entonces, todo este problema te indica esa situación en Colón. Pero Colón, como yo siempre lo explico como colonenses, hay tres Colón. El Colón de los Comecocos, Costa Baja o Costa Arriba, que tiene un componente campesino. El Colón de la carretera, como decimos nosotros, que son todos los que viven a lo largo de la Bois Rube, hasta el puente Chagre. Y el Colón ese del centro de la ciudad, que los que nacimos en el centro de la ciudad, de Colón, creemos que somos los únicos colonenses, el que... En fin, me explico. Pero en los tres Colón, el componente de Colón, la mayoría, yo diría que el 99% de los colonenses, gente honesta, humilde, que trata de seguir... Echando el país hacia adelante. Sin embargo, hay una situación compleja en la ciudad de Colón que refleja los niveles de violencia que estamos viviendo, de desempleo. El desempleo es alto en la ciudad de Colón. Fíjate, como políticas públicas. En regreso, al distrito de Donoso llega una empresa que va a explotar 72 mil millones de dólares en materiales minerales. y de eso, la relación es de cada 100 dólares, 98 para la empresa, 2 dólares para Panamá, al estado panameño. Pero además, allí, más del 50% de la mano de obra es extranjera. ¿Por qué tú permites que en una provincia donde hay un alto nivel de desempleo traigan mano de obra extranjera? Pero, por ejemplo, Donoso, el distrito de Donoso debe ser el distrito más, debería ser el distrito más rico de Panamá. Ha recibido regalías y tú ves a Donoso y está recién salida de la edad de piedra. Ni siquiera creo que llegaría ahí porque en términos de nada, es un distrito realmente abandonado toda la vida. Pero esas famosas regalías de que yo pinto una escuelita, que hago esto y hago aquello, te lo acabo de decir, esa empresa paga y que 20 millones en impuestos y lo extranjera al año siguiente, gracias a quién. Ese contrato ley lo aprobó Ernesto Pérez Valladares en el año 95 y después de ahí Mireia, Martín, Martinelli, Varela y todos han tenido eso intacto. Es más, la corte declaró ese contrato inconstitucional y la empresa sigue operando allí. ¿Por qué razón? Porque los intereses de unos cuantos están por encima de los intereses de la mayoría. Esa es la realidad de una explotación minera que cuando tú la comparas con todo el pueblo de Colón encuentras entonces estos problemas de marginalidad. Pero Colón no solo tenía eso. Pero es que a la larga eso no es zona libre. Eso no son los puertos también con pocas regalas. Puerto, refinería, etcétera, pero las políticas públicas donde están dirigidas. Pero el fracaso allí no es solo allí. Este problema de bandas delincuenciales se han extendido a lo largo de nuestro territorio. la ciudad de David. David se ha convertido en una ciudad peligrosa. Por ejemplo. Bueno. Aguadulce. Y cuando tú vas a ver quiénes incorporan cada una de estas bandas delincuenciales, son jóvenes. Precisamente por los números que acabamos de dar. Entonces, hay una política, este modelo económico fracasado ha creado exclusión. ¿Exclusión de quién? De jóvenes. Exclusión en materia de salarios, salarios bajos. Exclusión de desarrollo de la vida humana. Cuando tú le niegas agua potable a la gente, cuando tú tienes un sistema de salud como el que tiene el pueblo panameño, en el que no hay la atención de vida ni los instrumentos médico-quirúrgicos, ni los medicamentos, tú le estás negando salud a la población. Cuando tú tienes las escuelas y el pensum académico en las condiciones que está hoy en Panamá, es el modelo de ciudadano que no hay una educación liberadora, crítica, analítica, laica, una educación que trascienda en realidad, que vea la integralidad de la vida, sino que tenemos una educación en las condiciones en las que está, en las que obviamente no genera el pensamiento del desarrollo humano y crítico. Entonces, estos problemas hay que atacarlos en el fondo. Me gustaría también, antes de terminar, Saúl, esta reforma electoral, una reforma electoral pareciera hecha por alguien que nunca ha estado en una campaña política y alguien que parece que odia a los políticos, que ha tenido el para y sigue y encima ahora esas alianzas abajo. Ya se sabe que candidatos del PRD van a hacer alianzas del CD y candidatos de alianza van a hacer alianzas con el CD y con el PRD. Es decir, va a terminar de tener un tutti-frutti político que yo creo que ninguno de nosotros va a tener claro qué es lo que nosotros vamos a sacar en conclusión de este enredo. Yo denuncio al Código Electoral como la peor herramienta antidemocrática que hay en este país, no solo con las reformas que tiene actuales. 98 millones de dólares para los partidos políticos en un país con tanta carencia, un pueblo que requiere tanta cosa. Primero, es mucha plata. Segundo, recuerda algo, esta ley la aprobaron todos los partidos en la asamblea y la sancionó el actual gobierno en alianza con los partidos que están gobernando. En realidad, aquí vamos de lo ridículo a lo sublime o viceversa. Porque el periodo pasado la cantidad de millones que se utilizó fue una cosa desenfrenada, burda, bruta, es decir, una cosa espantosa. Tú recordarás que repartían ya, el nivel había subido, casas y carros. ¿Un rifa? Ya no es... Sí. En el último día de campaña hicieron una rifa regalando casas y carros. Me explico. Entonces, eso había que pararlo, obviamente. Ahora, la nueva situación que se presenta son las maquinarias estas electorales de los partidos tradicionales que acumulando los 98 millones de dólares, 96 con los cuales ellos se quedaron, obviamente ellos tienen más capacidad que cualquiera otro que va a competir. Pero además de eso, la reforma electoral ahora, que yo creo que tiene un... ese sería un signo positivo, que tú no ves que te arrancaron una campaña hace un año, año y medio atrás. Bueno, la campaña te lo arrancan de forma sublime porque que salga una candidata o precandidata siete, cinco, seis veces a la semana en un... En distintos medios es correcto porque tiene distintas formas de hacerlo. Pero lo que quiero decirte es que no está exacerbado como antes. Pagaban campaña desde año y medio antes. Todo eso implica recursos, todo eso implica toda una serie de cosas. Pero, ¿qué pasa con el código electoral? El código electoral y las leyes electorales y las institucionalidades electorales están tan podridas como están en el resto de las instituciones del Estado. Por eso es que esto debe variar, debe cambiar todo en función de que la democracia primero, no sea lo que nos dicen que es la democracia. El tribunal electoral se convierte en un ente simplemente de contar votos. ¿Sí? Pero toda esta cosa de clientelismo que tú planteaste hace un rato, ¿quién la investiga y quién la castiga? Nadie. Y lo saben, porque esto no es que no lo saben los magistrados, esto no es que no lo sabe el fiscal electoral, ellos saben que esto se da de forma permanente, pero nadie controla eso. Y no lo, tibiamente podrás escuchar en algún momento alguna denuncia por parte de estas autoridades, pero no entran a perseguir este problema. Así que, obviamente, estas reglas como están creadas es lo ancho para uno y el embudo para la mayoría de los panameños. Crear un partido en este país es casi imposible al pueblo panameño. Cuando a ti te dicen Fernando Correa que hace un partido, ah, tú tienes que venir a buscar aquí al funcionario, tú tienes que garantizarle al funcionario de alimentación, tienes que buscarlo en un carro, llevarlo a un lugar, en ese lugar. En ciertos periodos del año que se puede inscribir y cuatro meses al año. No te dieron libros como a los independientes que van por ahí inscribiendo muertos, no. Ellos, el funcionario está ahí y además te eliminan una cantidad importante de firmas, tanto el funcionario que recoge con la persona que le entrega su asunto. El pueblo que no esté organizado, ¿cómo puede atender una situación? Imposible radicalmente. ¿Por qué? Porque la dictadura pasó de ser una dictadura militar a una dictadura de partidos, de castas, de grupos, de poder económico que controlan el poder político y que obviamente controlan todo. Sus políticas públicas están dirigidas ¿a qué? A satisfacer el recurso que se van a llevar en un quinquenio determinado. Y hay quienes, no importa quién está gobernando, al siempre le toca o a ellos le toca un pedazo del pastel ese. Entonces, obviamente el Estado está diseñado para esos intereses y no para los intereses de la mayoría del pueblo parameño. ¿Qué es lo que hay que cambiar? Nosotros tenemos un país rico porque nuestro país no es pobre, genera los recursos necesarios para el desarrollo humano y de la vida en Panamá. Tenemos un país que desde el punto de vista del agua, por ejemplo, río, riachuelos, fuentes de agua es rico en eso, en minerales, es un país que es rico en biodiversidad, es un país que tiene un potencial por desarrollar en el sector, por ejemplo, del agro, en el sector de las industrias, en el sector turístico, pero todo esto no se puede discutir para seguir beneficiando a unos cuantos. Se está discutiendo el tratado de libre comercio con China. Con China. Si ese tratado lo negocian de la misma manera que están negociados de los tratados vamos a estar exactamente como estamos hoy. Por eso es que la política nuestra en función del tratado de libre comercio como propuesta es revisar todos esos tratados. Los contratos con la nación, esos contratos leoninos se van a revisar también porque no podemos seguir permitiendo que los recursos del Estado sean saqueados. Nuestras empresas estratégicas, telecomunicaciones, electrificación, puertos, etcétera, eso no puede seguir estando explotado por unos cuantos para que no paguen nada. Panamá por un millón en 20 años. ¿Cómo se justifica eso? Entonces ya basta de este saqueo y es hora de que el pueblo tome la decisión correcta y pueda enfrentar su realidad y es la realidad de Panamá. ¿Qué podemos hacer los panameños? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a caminar? ¿Cómo queremos que esto cambie? ¿Qué queremos dejarle a nuestros hijos y a las futuras generaciones? Esa es la responsabilidad que tenemos ahora porque tú ves por redes sociales gente que se ha que se queja que está en la comodidad de su colchón o de su sofá o de una silla o qué sé yo y ahí se queja pero en realidad la queja tiene que pasarse a organización y lucha para transformar lo que estamos viviendo y ahí estamos apuntando nosotros como Frente Amplio por la Democracia. Así es. Saúl Méndez Rodríguez es candidato presidencial del FAT. Bueno, feliz año a ti y al resto del grupo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!